Venga, Nico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, imagino que también muy feliz, ¿no? Por la victoria, el gol y todo. Sí, muy contento, sobre todo por la victoria, que el equipo lo necesitaba. Ganar tres partidos seguidos es muy difícil en esta categoría y lo hemos conseguido. Bueno, hoy ha sido un partido completo, ¿no? De principio a fin. Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien. Sobre todo la primera parte creo que hemos tenido el control del balón, hemos llegado, hemos tenido ocasiones. La segunda quizá nos ha faltado, hemos tenido unas pérdidas que nos han podido hacer más daño de lo que ha sido. Pero bueno, creo que el equipo ha estado muy bien y creo que la victoria ha sido merecida. Y la reacción sobre todo al gol recibido, ¿no? Sí, al final es un varapalo que nos metan ahí el 1-1, pero creo que el equipo ha reaccionado bien. Hemos ido a buscar el segundo y así ha sido. Has sido titular, has marcado gol, ¿qué supone esto para ti ya un poco más a nivel individual? Bueno, estoy contento. Al final yo llevo trabajando toda la semana a tope para poder ser titular. Pues esta vez el entrenador me ha puesto y muy contento. Hoy se ha apostado por una idea de mucho centro del campo, con mucho jugón ahí por medio. Ha dicho Aira que por esa posesión que teníais que pelear con el Real Valladolid. ¿Qué tal los habéis encontrado? Bien, al final yo creo que el Valladolid es un equipo que suele tener el control del balón, que en el medio son buenos técnicamente y queríamos contrarrestar eso. Y yo creo que lo hemos conseguido, nos hemos entendido bien los cuatro ahí y creo que ha sido positivo. ¿Te ha llamado la intención el ambiente que se ha vivido hoy en el reino y la implicación de los 7.500, 8.000 aficionados que se han dado cita? Sí, la verdad es que la afición está en muerte con nosotros y eso se nota. Y la verdad es que estamos muy contentos porque vengan a animarnos. Enico, para ti, ¿cuál es el punto de evolución del equipo para que ahora mismo estemos hablando de esas tres victorias seguidas? Bueno, al final llevamos realizando buenos partidos, no conseguíamos las victorias, pero yo creo que el trabajo, hemos seguido haciendo el mismo trabajo. Todas las semanas creo que el equipo cada vez va más y por suerte hemos conseguido estas tres victorias. Pero ya te digo que en los partidos anteriores el equipo ha estado muy bien, ha dado la cara en todos los partidos, incluso yo creo que hemos merecido alguna victoria más. Vale, gracias Eneco.